Este espacio, junto por Cambiemos, que nos pone también en el enorme desafío de seguir gobernando esta provincia, seguir acompañando una tarea como la que está haciendo María Eugenia Vidal, trabajar intensamente para poner esta provincia de pie y en marcha, la provincia que con toda claridad en estos años ha mostrado cambios fundamentales, pero que todos somos conscientes que nos queda mucho por hacer. Y seguir acompañando este cambio también a nivel nacional, siempre a través de la búsqueda del diálogo, de la búsqueda del consenso, fundamentalmente fortaleciendo las instituciones y un país y una provincia seria que tenga la alternativa de mirar hacia el futuro. Así que hace cuatro años que conformamos por primera vez un encuentro de esta característica, después el desafío de gobernar y hoy venimos a ratificar, pudiendo mostrar muchas cosas y también siendo conscientes que nos queda mucho por hacer por adelante, pero que básicamente esos valores son los que nos juntan y los que nos permiten incluso ampliar este frente que nos dio la posibilidad hace más de cuatro años de recuperar el equilibrio y la alternancia en el poder. Así que sobre esa base en la que hoy estamos acá, estamos muy contentos de todo lo que está pasando, tanto con este fortalecimiento en todos los niveles, y bueno, quedamos desde ya preparados y abiertos para la etapa que en forma inmediata, después que termina todo este proceso electoral, ya vamos a tener que compartir hacia adelante.